La camina quita del frío, que hace por la madrugada La camina quita del frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, si no ve, mira que la quiero ver Ay, amiga, si no ve, mira que la quiero ver Ay, qué envidia Luis y acá Ahí está, sonado, a la cara que tiene mambo ¿Qué tiene mambo, güey? Es su nombre, es su nombre What we, what we Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.